1. Íntimas desde que David Beckham convocó a Lionel Messi para que se sume al Inter Miami, participaron de la presentación del desfile de Isabella Rangel Grutman y luego almorzaron con amigas. Antonella Rocucho se hizo muy amiga de Victoria Beckham, la esposa de David Beckham, socio del Inter Miami que convocó a Lionel Messi para que se sumara al club. Desde que la familia Messi-Rocucho se instaló en Estados Unidos, la mamá de Ciro, Tiago y Mateo comparte su tiempo libre con la exca. En esta oportunidad, Antonella y Victoria asistieron en evento top. Las chicas, súper contentas, posaron junto a Elena Galera luciendo sofisticados looks en la presentación de la colección de moda de su amiga Isabella Rangel Grutman. A quien felicitaron por su espectacular desfile. Anto lució un look total black formado por un pantalón cintura alta muy sueltito en diálogo con un crop top de la misma materialidad que deja al descubierto su abdomen. Prendas que potenció gracias a unos anteojos de sol negros y una, mini bag, también oscura. En contraposición a Antonella, Victoria se puso un vestido blanco de mangas cortas pero con volumen. Super ceñido al cuerpo, en diálogo con...